Muy buenas noches. El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canal Bermúdez, felicitó a la historiadora Olga Portuondo Zúñiga por su cumpleaños 80. Representantes de la Plaza Cultural de Santiago de Cuba acompañaron a la intelectual en las celebraciones. Le obsequió la orfión Santiago a la historiadora la esencia matamorina con el tema Mariposita de Primavera y ella fue una vez más feliz. Abraza Santiago de Cuba a Olga Portuondo Zúñiga por un nuevo aniversario de vida y entre las felicitaciones la del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canal Bermúdez. La autora de 40 libros celebra desatando ese imaginario concebido para la investigación. Hay mucho que investigar en la historia de Cuba y creo que la historia de Cuba hay que enriquecerla y transmitirla a las nuevas generaciones. Todo lo relacionado con la historia, las hazañas de los grandes hombres y la sabiduría de los pueblos cautiva a la camagüeyana que es también santiaguera. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. La Sala Villena de la UNIAC acogió la inauguración del Festival Internacional de Poesía de La Habana. El encuentro se dedica a África y a la escritora Natalia Bolívar. Con la presencia del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y grandes personalidades de la poesía cubana y del mundo, dio inicio esta cita. África, un continente por el cual fuimos capaces de desrechar solidaridad. Una idea que se apropió de los poetas durante este encuentro y que cada mesa de lectura supo defender en esta ocasión con poetas de Kenya, de Sudán, entre otros países. Desde la sala también se abocó a Palestina desde la belleza de la palabra. Una mesa especial dedicada a Natalia Bolívar, junto a la proyección de un documental sobre la obra de esta autora, forma parte además de las horas de este festival, un encuentro donde sin dudas tiene la palabra la poesía. Elena Godínez del MAU, Canal Cubano de Noticias. La Compañía Infantil de Teatro La Colmenita presentó una clase magistral a participantes del Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. El colectivo también regaló funciones especiales de su repertorio. ¿Cómo hacer más interesantes y didácticas las obras teatrales dedicadas a los niños y adolescentes protagonizadas por ellos mismos? ¿Qué experiencias acompaña la labor educativa y artística de la Compañía Infantil de Teatro La Colmenita, con más de 30 años de fundada? Estas y otras interrogantes fueron argumentadas por Carlos Alberto Tincremata, fundador y director de este colectivo teatral, en una clase magistral que formó parte de las actividades del Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, Voces de un Nuevo Mundo, que acoge por estos días la capital cubana. En su sede, los integrantes de La Colmenita ofrecieron una presentación especial a los participantes en el evento, con el virtuosismo y entusiasmo que desbordan en cada obra. La Compañía Infantil de Teatro La Colmenita tiene una amplia participación en este encuentro mundial de la Asociación Internacional de Teatro y Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, ACITEC, que se desarrolla en nuestro país con actuaciones e intercambios sobre el quehacer artístico del colectivo a favor de la cultura cubana dentro y fuera de nuestra nación. Un reporte de la productora audiovisual Desde Cero e Inés Castro para el Canal Cubano de Noticias. Por estos días se rueda en varias locaciones de La Habana la película Calle 232 de Rudy Mora. Veamos los detalles. Cerro de la Calle 232, una película de Rudy Mora que junto al Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos con la producción de Adriana Moya sigue la historia de un director de cine que padece una enfermedad que afecta sus capacidades mentales. Esta etapa comenzó el pasado 20 de mayo y avanza con pasos firmes en la ciudad de La Habana. Este largometraje también se vuelve oportunidad para que jóvenes artistas, realizadores, e incursionen en el mundo de la cinematografía. Con guión y dirección del propio Mora, el filme cuenta con un elenco de actores de lujo. En sentido de la verdad yo creo que está fluyendo bastante bien, estoy contento con lo que se está haciendo. Creo que todo el mundo está conectado con la idea de la película que es importante porque tú solo no puedes a una carreta, o sea, depende de muchos factores, desde producción hasta el último asistente. Y espero terminar feliz, o sea, que más que trabajar y hacer algo que nos gusta también es divertirnos con lo que hacemos, eso forma parte también del ejercicio este, ¿no?, de la profesión. Luego de 17 llamados comenzará la etapa de postproducción y estaremos más cerca de disfrutar este filme en la pantalla grande. Joan García y Elin Drix para el Canal Cubano de Noticias. La serie de calendario del canal Cubavisión concluyó este domingo su tercera temporada. Los comentarios han inundado las redes sociales y caminan de boca en boca en la calle. Un producto televisivo, un hecho artístico que firman Magda González Grau y Amilcar Salati en calidad de directora y guionista respectivamente, seguidos por un equipo de realizadores, actores y actrices que se han dado la mano en el empeño común de consolidar una obra creativa, frondosa y contrastante como la vida misma. Nosotros no sabemos lidiar con eso que eres ahora. Sofía, pero tú sabes que siempre puedes volver aquí. ¿Logón 6? Usted es mejor. Hoy mismo le quitaron los cuentos, así que esto diga el salto. ¿Dime qué te debo? No jodas, eres, eso va por la casa. Las opiniones son diversas, subrayan distintas ideas, asuntos que en televisión se han ido posponiendo durante mucho tiempo o que al menos no se han tratado con la claridad y amplitud que la serie sí pudo abordarlos. Desde el ámbito inmediato de los jóvenes se entretejieron una variedad de conflictos latentes en Cuba, lo que quizás garantizó la conexión certera con personas de todas las edades. Para vernos realmente nada es más efectivo que un espejo que nos devuelva naturalmente lo que somos, entre dudas y certezas, en un aprendizaje que tiene mucho de dolor y donde ninguna pregunta debe postergarse. Eso es calendario, un muestrario de nuestras insatisfacciones y nuestras dichas. Te llamé para pasar la vergüenza de decirte que voy a incumplir mi testamento donde te dejaba la casa a ti o que la voy a vender. ¿Pero cómo tú vas a hacer eso, Marta? ¿Esta es tu casa? ¿Cómo tú la vas a vender? No, lo de mí no soy yo. Tu hija no tiene ningún derecho. No duermo, Amalia. La religión y la fe que no deben ser rígidas, la emigración sangrante en el epicentro de la familia, el poliamor, las enfermedades de transmisión sexual y el uso esencial del preservativo son parte de ese abanico donde la poesía, la amistad, la educación y los caminos de la era digital hacen una ronda de cuestionamientos, conclusiones que desde la identidad leemos de mil formas y donde siempre podemos encontrarnos. Ya se ha hablado mucho de la dirección de actores, la fotografía, la edición y otros aspectos que son parte indiscutible del acabado de esta serie. Calendario deja la puerta abierta como una especie de esperanza fértil rumbo a nuevos propósitos televisivos que ojalá también podamos aplaudir sin reparos. Tus razones me las contarás después Dice Marina que dentro de un año venimos de vacaciones Bueno, entonces hasta dentro de un año lío ¿Por qué como voy inmóvil? ¿Por qué mi raíz es gruesa? ¿Por qué tú te das al viento? Y cuando soplas Te me alejas ¿Por qué como voy inmóvil? ¿Por qué mi raíz es gruesa? Y antes de concluir una sugerencia La orquesta de jazz de la Universidad de Harvard dirigida por el músico Josvani Terry se presentará el próximo viernes 30 a las 6 de la tarde en la sala Che Guevara de Casa de las Américas Con esta invitación me despido Tenga muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!